Muy buenas noches, la jornada de reflexión en Francia llega marcada por esa grave injerencia, una más, en un proceso democrático. El pirateo masivo de documentos ha enturbiado las horas previas a la apertura de los colegios electorales. El Comité de Control Electoral confirma que se han robado cerca de 70.000 documentos y muchos de ellos se han difundido a través de redes sociales junto a informaciones falsas. El partido de Macron afirma que se trata de un ataque muy similar al que sufrió Hillary Clinton durante la campaña en Estados Unidos. Última hora, María José Zamora. Buenas tardes, François Hollande ha roto el silencio de la jornada de reflexión. El aún presidente de Francia ha asegurado que se conocía el riesgo de un posible ciberataque y que este no va a quedar sin respuesta. El escándalo del pirateo en Francia ha obligado a pronunciarse al todavía presidente Hollande que ha roto su silencio, algo insólito, en una jornada de reflexión. Hollande ha asegurado esta tarde que los responsables no se quedarán sin respuesta y que el riesgo de interferencias existía, ya que es algo que ha ocurrido ya en otros países. Se refiere, sin citarlo, a lo ocurrido con Hillary Clinton en la campaña de Estados Unidos. Esta vez el ataque informático está dirigido contra Macron, el gran favorito para lograr la presidencia francesa. María José Zamora, París. Sí, Macron es el gran favorito y de hecho ha consolidado su liderazgo en los últimos sondeos y por eso dicen que a Marine Le Pen le venía muy bien un golpe de efecto como este. Ahora mismo, como ya ocurrió en Estados Unidos, todo el mundo mira a Rusia, aunque nadie señala oficialmente al Kremlin, pero de sobra es conocida la buena sintonía entre la candidata ultraderechista y Vladimir Putin, que además se vieron hace poco más de un mes. La Comisión de Control Electoral aquí en Francia ha amenazado con consecuencias penales a todos aquellos que difundan las informaciones pirateadas cuando apenas quedan 12 horas para que abran los colegios electorales. A pocas horas de que abran los colegios electorales, pocos creen en Francia que el ciberataque a la organización de Macron pueda alterar el resultado de mañana. No sé hasta qué punto podría influir, pero Macron no lo tiene del todo ganado. Le Pen no ganará nunca. Francia es fuerte. No somos racistas, por lo tanto es imposible que gane. No, no creo, sinceramente. Documentos como contratos o informes contables obtenidos de correos electrónicos de varios responsables de Hommage, difundidos junto a información falsa. Una acción de piratería masiva y coordinada, denuncian desde el movimiento centrista. El objetivo de se estabilizar, como ya ocurrió en la campaña electoral de Estados Unidos. Creo que Rusia tiene muchas ganas de ver a Le Pen como presidenta. Están dispuestos a todo, como con Trump. Esto solo es político, es para hacer que el Frente Nacional suba el máximo posible. Espero que no haya una tercera generación de Le Pen. Macron sigue siendo el gran protagonista en los kioscos de prensa. Muchos periódicos dan sus consignas de voto, pero nada se sabrá hasta mañana, aunque el mal tiempo y un lunes festivo amenazan con una baja asistencia de los franceses a las urnas.